Música Permíteme vida mía que yo te quiera Que seas tú la persona que yo más quiera Tú le haces mi corazón un marido inmenso Y no puedo ser feliz cuando de ti estoy lejos Quiero ser tu dueño y no compartirte Tengo bendita mía que me cabe remediante Si yo siento celos es porque te quiero No te encamaría por nada en este mundo Y es que tú tienes un par de monstruos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una pobreza clara, un par de monstruos Una mirada tierna, una sonrisa linda ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo lo pasa? ¡Nuestra bailarina de nuevo! ¡Voltecita, voltecita, voltecita, voltecita! ¡Voltecita! ¡Voltecita! ¡Voltecita, voltecita! No sé por qué tenía que ser así Si la vida estaba en ti No sé por qué ya tuve que padecer En mi vida otra vez Perdóname Yo quería jamás seguir No puedo volar en mi vida y sin ti Perdóname Yo quería jamás seguir Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname Mi vida era un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Perdóname Mi vida era un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Y a pesar de todo Fuiste Fuiste mi vida No sé por qué tenía que ser así Si yo había encontrado la paz en ti Si yo había encontrado la paz en ti No sé por qué ya tuve que aparecer en mi vida otra vez Perdóname Yo no quería jamás ser infiel Perdóname Yo no quería jamás ser infiel Pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname Mi vida era un pasado Mi vida era un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón Mi vida era un pasado Mi vida era un pasado Mi vida era un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos ojos bellos que gustaron a mi corazón No sé por qué se Sí, 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 sí ¡Seguimos! La música está bajo Sentido en la nevada Como no tenía pareja Le pido, me voy a buscar Esta buena morenita Que más no puede aprender Le dije bailas conmigo Ya te dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro nos trilló Adiós chicas, me hicieron El zapato se me pegó Adiós chicas, me hicieron El zapato se me pegó El chicas se me pegó Quise hacerme bailar Hoy el paso no me salió El chicas se me pegó El chicas se me pegó Y se me hicieron bailar Hoy el paso no me salió ¡Uy! Mírala, mírala, mírala Fuerte, fuertecita, fuertecita, fuertecita Las supersónicas se me pegó Y yo no sabes qué hacer El chico se me pegó Y no voy a bailar Porque la chica me dijo La chica me dijo entonces El caso se siente mal Por mí no tengas cuidado Mejor me voy a sentar La acción de que a veces se yo Esta noche me falló Y pocas alecias chicas de la morredor Se me agustó Y pocas alecias chicas de la morredor Se me agustó El chico se me pegó El chico se me pegó Y se lo hiciste bailando Y el paso no me salió El chico se me pegó El chico se me pegó Y se lo hiciste bailando Y el paso no me salió Y síganos Moviendo rico Y el paso no me salió Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Siempre me gustan las hembras a mi lado Y con placer lancen todo lo que quieran Porque me gustan las hembras a mi lado Y con placer lancen todo lo que quieran Me han visto ricos que en verdad tienen plata Y por tacaños no disfrutan la vida Me han visto ricos que en verdad tienen plata Y por tacaños no disfrutan la vida Porque les duele cazar a las muchachas Y cuando muere otro goza la plata Porque les duele cazar a las muchachas Y cuando muere otro goza la plata Yo soy viejito y no sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Yo soy viejito y no sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Con las muchachas yo siempre gozo Mi señora, a la que quiero, ya adoro con pervor. Oye, en mi casa yo tengo a mi señora, a la que quiero, ya adoro con pervor. Que no me celen, siempre le digo a ella, aunque le digan que ando con otro amor. Que no me celen, siempre le digo a ella, aunque le digan que ando con otro amor. Que estoy casado con el señor de casa, y ya sentía la roba a ser sonderito. Que estoy casado cuando estoy en la casa, y ya sentía la roba a ser sonderito. Que es impunible para todas las chapinas, y la que quieran gozar con el dedito. Que es impunible para todas las chapinas, y la que quieran gozar con el dedito. Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo. Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo.